Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Bien. Ciudadana Secretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 15 de agosto de 2023, así como las actas correspondientes a las sesiones permanentes de los días jueves 24 y martes 29 de agosto de 2023. Sesión ordinaria número 40, acta número 44. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Coro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 10 de agosto de 2023. Un segundo, secretaria. Por favor, diputadas y diputados, un poquito de ejemplo para las niñas y niños que también comienzan clases hoy, o en estos días. Que demos el ejemplo, están leyendo el acta. También hay muchas niñas y muchos niños que están iniciando clases esta semana y no van a ir con esa periquera al salón, ¿verdad? Adelante, secretaria. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 10 de agosto de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Punto número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Punto número dos, comunicación suscrita por la diputada Nicia Maldonado, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual remitió el proyecto de ley especial para la salvaguarda y transmisión generacional de la sabiduría ancestral para niños y niñas indígenas, con su correspondiente exposición de motivos. Tercer punto de la cuenta, comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam, concurrente ante la República de la Unión de Myanmar, el Reino de Camboyá y la República Democrática Popular, la O. Cuarto punto de la cuenta, comunicaciones suscritas por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquía. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Punto número uno, presentación del informe final de la Comisión Especial que se encarga de recopilar las enseñanzas y aportes del camarada Darío Vivas en ocasión de conmemorarse tres años del cambio de paisaje del revolucionario Darío Vivas. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán, finalizado la intervención y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 218 aniversario del juramento del libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Oriana Osillo y al diputado José Gregorio Correa, finalizadas las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. El presidente tomó el derecho de palabra para declarar la sesión permanente, la cual sometida a votación resultó aprobada por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Sesión permanente del jueves 24 de agosto de 2023. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Coro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, reconstituyó la sesión permanente con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. El presidente solicitó a la subsecretaria informar la materia pendiente de la sesión permanente. Materia pendiente. Designación y juramentación de los rectores y las rectoras electorales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente declaró comisión general a los efectos de considerar a las ciudadanas y los ciudadanos elegibles a los cargos de rectoras y de rectores electorales principales y suplentes para conformar el poder electoral. Sometido a votación resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente designó una comisión especial integrada por las diputadas y diputados indicados en lista adjunta para la evaluación de las ciudadanas y los ciudadanos que cumplieron los requisitos exigidos. Sometida a votación, la comisión especial resultó aprobada. El presidente se dio un receso de 20 minutos a fin de que la comisión especial evaluara los elegibles a los cargos de rectoras y de rectores electorales. Finalizado el receso, el presidente solicitó la suspensión de la comisión general. Sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, el cual consignó el listado de los cinco rectores principales y diez rectores suplentes al Consejo Nacional Electoral indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Finalizadas las intervenciones, sometió a votación resultando aprobado por mayoría calificada. A continuación, el presidente declaró un receso para ubicar a las rectoras y rectores principales y suplentes designados para su respectiva juramentación. Cumplido el laxo del receso, el presidente tomó juramento a las rectoras y rectores principales y suplentes del poder electoral. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra para someter a consideración la designación como secretaria de la Asamblea Nacional a la ciudadana, María Alejandra Hernández Aldana, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Asimismo, el presidente indicó la continuación de la sesión permanente e instó a secretaría para la convocatoria. Sesión permanente del martes 29 de agosto de 2023. Previo anuncio de secretaría la existencia del quórum reglamentario con la presencia del diputado Jorge Rodríguez Gómez, el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. El presidente solicitó a la secretaria informar la materia pendiente. Materia pendiente. Informes presentados por la Comisión Permanente, Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante los cuales, de conformidad con lo previsto en los artículos 236, numeral 15 y 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, autorizan al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para, primero, designar al ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam, concurrente ante la República de la Unión de Myanmar, el Reino de Camboyá y la República Democrática Popular, la O. Segundo, designar al ciudadano Freddy Eduardo Molinas Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquía. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Saúl Ortega y Roy Daza finalizadas las intervenciones y sometidas a votación resultaron aprobadas. En consecuencia, el presidente ordenó su remisión a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación e instruyó a Secretaría a realizar las notificaciones pertinentes al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente tomó el derecho de palabra para dar por finalizada la sesión permanente sometida a votación la culminación del artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretaria. Deseándole a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que hayan tenido muy merecido reposo y receso en este muy breve tiempo de ausencia en las sesiones ordinarias por finalización de la primera fase del primer periodo de sesiones del Parlamento. Les agradezco también su presencia el día de hoy para dar inicio a este segundo periodo de sesiones que seguramente tendrá tanta intensidad y tanta fuerza y tanta capacidad y vocación de trabajo que han demostrado como el primer periodo de sesiones. Voy a proceder a someter a consideración las actas de manera separada. Primero, vamos a votar la correspondiente a la sesión ordinaria del 15 de agosto de 2023 y luego, de manera concurrente y simultánea, las actas de las sesiones permanentes del 24 y 29 de agosto de 2023. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del 15 de agosto de 2023, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar las actas correspondientes a las sesiones permanentes de los días jueves 24 y martes 29 de agosto de 2023, leídas por la ciudadana secretaria, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, sírvanse de dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Punto número 2. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la ciudadana Rosalba Gil Pacheco, de fecha 24 de agosto de 2023, mediante la cual presenta su renuncia como secretaria de la Asamblea Nacional, en virtud de su designación como rectora principal del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar la renuncia que remitiera la ciudadana Rosalba Gil Pacheco, en su condición de rectora principal del Consejo Nacional Electoral, recientemente designada por esta Asamblea, y de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si no se manifiestan lo conocido de costumbre, queda aprobada la renuncia, con la mayoría calificada de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 3. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano IMAG Saak Saak, de fecha 28 de agosto de 2023, mediante la cual solicita autorización para separarse temporalmente de su cargo y funciones como diputado principal por el Estado Zulia, electo para el periodo 2021-2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Bien, sometámoslo a consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar la renuncia del ciudadano IMAG Saak Saak, de fecha 28 de agosto de 2023, diputado principal por el Estado Zulia. Ah, ok, es un permiso, pero igual tenemos que votarlo, ¿no? Perdón. Las diputadas y diputados que estén a favor de aceptar... ...la separación temporal del cargo del ciudadano IMAG Saak Saak, quien funge como diputado principal por el Estado Zulia, electo para el periodo 2021-2026, lleva a dejar sin chamba al pobre IMAG. Si no hace manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada como está establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 4. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, mediante la cual informa la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral en sesión del día viernes 25 de agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente secretaria. Punto número 5. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la ciudadana Magaly Gutiérrez Viña, ministra del Poder Popular para la Salud, mediante la cual remite informe de actividades realizadas entre este ente ministerial y la Comisión Legislativa, en mesas técnicas y consulta de leyes del sector salud. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve de remitirlo a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación para su consideración y correspondiente análisis e informe. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 6. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante la cual solicita la designación de un funcionario de alto nivel que integre el Comité Interinstitucional de Coordinación Permanente para el seguimiento y control de las garantías de los derechos humanos, de los procesados y procesadas, así como un representante que acompañe al equipo tecnológico en el diseño del sistema integrado de garantías de los privados y privadas de libertad. Es todo, ciudadano presidente. Bien, gracias, secretaria. Esta Junta Directiva designa al diputado Julio García Serpa para que integre el Comité Interinstitucional de Coordinación Permanente para el seguimiento y control de las garantías de los derechos humanos de los procesados y procesadas. Asimismo, acordamos designar a la diputada Rosa León para que acompañe al equipo tecnológico en el diseño del sistema integrado de garantías de los privados y privadas de libertad, CISGALP. Sírvese, por favor, ciudadana secretaria, informar por medio de comunicación a el ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 7. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Josnel Peraza Machado, Contralor General encargado de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual informa que está cumpliendo las funciones inherentes al cargo de Contralor General, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Punto número 8. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por los diputados Miguel Salazar, presidente nacional de COPEI y subjefe del Grupo Parlamentario de Opinión, y Juan Carlos... Alvarado, secretario general de la Asamblea Nacional, suscrita por el diputado John... Alvin Isaac Antunes, titular del aseo de la identidad número 17696441, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia irrevocable al cargo como diputado electo por el Estado Zulia para el periodo parlamentario 2021 al 2025, de conformidad a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Un segundo, secretaria. Por favor, suba al estrado. Un segundo. 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 Muy bien, Secretaria. Recibida la información por cuenta de la renuncia de este diputado suplente nominal, sirva si realizaron los trámites correspondientes para que la misma se haga efectiva. Siguiente punto de la cuenta. Esto en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, Secretaria. Voy a abrir un espacio para opiniones, intervenciones, derechos de palabra de las diputadas y diputados. Dejo en el derecho de palabra el diputado Ali Alejandro I. Sí, muy buenas tardes, queridos hermanos diputados, Junta Directiva del Parlamento. He solicitado este derecho de palabra para recordar que el día 18 de septiembre nos enfrentamos a un día más de no tener físicamente a nuestro querido Armando Reverón. Hace 69 años, este pintor que se radicó en nuestro querido Macuto, que supo reflejar esa playa, ese mar, esas tradiciones de la afro-venezolanía, con su pintura, con su luz, y que no menos de 450 pinturas, no menos de 150 dibujos, dan cuenta de ello. El Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Nueva York en el año 2007 reconoció el trabajo de Armando Reverón. Eso da cuenta, pues, de la majestuosidad de su trabajo, de su obra como artista plástico, que lamentándolo mucho no fue reconocido cuando estaba en vida. De hecho, le decían el loco de Macuto, por un cuadro esquizofrenia que atravesaba. Sin embargo, él decidió abandonar las bellas artes para tener una vida plácida, tranquila, ya en su Macuto, que lo vio crear lo más maravilloso de su obra. No solamente el trabajo pictórico a través de tres períodos, el periodo azul, el periodo blanco, el periodo sepia, de su creación pictórica, da cuenta de ello, sino que también la creación de sus muñecas, de sus móviles, hizo que se le considerara un artista integral. Por eso nosotros, los que de alguna manera pertenecemos a ese ejército, reconocemos el trabajo que el Gobierno Nacional ha dado en estos últimos años para reconocer el trabajo de Armando Reverón. Nada más y nada menos que nuestro Museo de Arte Contemporáneo lleva el nombre de Armando Reverón. Hay políticas del Estado que se han desarrollado que llevan el nombre de Armando Reverón. Y decir a Armando Reverón es elevar cada día más ese trabajo de los artistas plásticos venezolanos y que la creación de Armando Reverón es una muestra más de la inteligencia, del compromiso y la creación que tiene el pueblo venezolano. Lo afirmativo venezolano está en el nombre de Armando Reverón. A 69 años decimos, viva Armando Reverón y que vivan las artes plásticas de Venezuela. Es todo, querido Presidente. Muchas gracias, querido Diputado. Dejemos de lección de palabra al Diputado Pedro Lander. Buenas tardes, Presidente, señor Vicepresidente y segunda Vicepresidenta, Secretaria, colegas diputadas y diputados. He pedido este derecho de palabra para informar al pueblo de Venezuela en esta plenaria que el pasado sábado 16 de septiembre el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo cumplió su décimo aniversario. Lo celebramos. Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo, fundado por el Presidente Nicolás Maduro en el año 2013, el cual tengo el honor de presidir. En el movimiento de teatro impartimos de modo complementario actuación, danza, canto, trabajando no solo para potenciar la sensibilidad estética de sus participantes, su capacidad de reflexión, su conciencia crítica, sino además para promover en ellos valores fundamentales como el amor patrio, que estamos necesitando que nuestros jóvenes lo vayan sembrando en su alma. Los valores patrios, la identidad nacional, el trabajo colectivo, la solidaridad, lo venezolano inmerso en lo universal, la cultura de paz, sobre todo. Es decir, la participación y liberación humana a través del conocimiento artístico. Nosotros hemos venido trabajando también a la par en montajes profesionales de un muy alto nivel de producción. Este movimiento, quiero que lo sepan, es parte de una política cultural de inclusión social del gobierno bolivariano. Le pido, señor presidente, con su anuencia, poder transmitir un video que estoy seguro dirá o expresará más que estas palabras que aquí les estoy diciendo. Adelante, video, por favor. El 16 de septiembre de 2013, el presidente Maduro creó el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo. En ese momento, se abrió el telón de una obra plena de amor, esfuerzo, aprendizaje y avance del Movimiento César Rengifo. Son ya 10 años que celebramos con alegría, satisfacción y compromiso. Bailar, cantar, actuar, son facetas del teatro que se han aprendido en esta fuente de formación que es nuestro movimiento. Y también se aprende a ser solidarios, a trabajar en equipo, a colaborar y desarrollar empatía. Así como se fomenta el amor a la patria y la construcción de la justicia y equidad de la mano con el pueblo. El resultado más visible es el montaje de 24 obras de gran belleza y aleccionadores contenidos con la magia y resplandeciente belleza del teatro. Milas de personas han reído, disfrutado y aclamado el gran trabajo teatral de Niñas, Niños y Jóvenes. Y también han reconocido el dedicado trabajo de directores, formadores y técnicos. Son 10 años de amor desbordado y trabajo incansable. 10 años que brillan en el corazón y en el futuro de Venezuela. Para poner siempre, la patria en el cielo. Muchísimas gracias, querido diputado, por nuestra felicitación. Y la felicitación también a la diputada Carolina Sestari por este sueño que lucía tan complejo, que era la posibilidad de masificar en las almas de tantas jóvenes y de tantos jóvenes el amor por las artes escénicas. Y hoy el movimiento César Rengifo es una realidad esplendorosa. Y como dice ese video, miles y miles de jóvenes han podido experimentar la magia del teatro, la magia de la palabra creada para ser arrojada y compartida en las almas de tantos y tantas espectadores. Yo pido un aplauso para los dos coordinadores del movimiento nacional de teatro César Rengifo, Pedro Hernández, Carolina Sestari, y para quien pregreñó esta idea, el presidente Nicolás Maduro Moro. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, presidente Jorge Rodríguez, vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América, colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela, sector de personas con discapacidad que nos están viendo en estos momentos a través de las cámaras. El día de hoy he pedido el derecho de palabra, ciudadano presidente, para referirme a un hecho bochornoso, inmensurable, denigrante, que sucedió el pasado 9 de septiembre, donde a través de las redes sociales YouTube se viralizó un video, donde un mal llamado influencer, diría yo, o un mal llamado comediante, amparado en un humor negro, denigró, discriminó, satanizó y burló a las personas con discapacidad. Qué lamentable que estas personas tengan que ampararse detrás de un micrófono, primero, para ganar adeptos y público, que le siguen con sus burlas y sus sandeces, y segundo, para ganar dinero. Qué poca cosa y qué poca capacidad tiene esta gente al momento de actuar. Nosotros, estas personas han utilizado términos despectivos, discriminatorios, infames, que más allá de alterarnos nuestra paz mental, y digo esto porque gracias a Dios y a la revolución bolivariana, hoy estamos totalmente incluidos, hoy estamos visibilizados y tenemos un lugar en la historia política y protagónica de nuestro país. Y eso es lo que de verdad nos debe interesar. Usando estas palabras, estos personajes pretendieron en algún momento burlarse de las personas con discapacidad. Qué lamentable. Consideramos que el respeto y la inclusión son valores fundamentales en una sociedad justa y equitativa. Tales expresiones atentan contra la integridad, contra la dignidad humana, contra la vulnerabilización de los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento jurídico para tales fines. Gracias al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro, a esta nueva Asamblea Nacional, hoy las personas con discapacidad tenemos leyes que nos amparan, que protegen y que nos vamos más allá por el sendero del bien, donde nuestros derechos humanos son calificados en primer término, no solamente aquí en Venezuela, sino dentro del orden mundial, dentro de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. En Revolución, como lo dije, hemos tenido una serie de leyes que amparan nuestros derechos, unas leyes que son humanas, unas leyes solidarias, unas leyes protectoras, unas leyes que nos amparan en todos los ámbitos de la vida, económica, social, emprendimientos, de trabajo, de educación. Es por eso que ante estas andeces de estos mal llamados influencers, no nos admilanamos ni nos deprimimos porque nosotros tenemos muchas más capacidades que cualquiera de esos que puedan estarse burlando de nosotros. Y que ojalá en ningún momento de la vida les toque vivir la discapacidad como nosotros la hemos vivido. Finalizando, Presidente, quiero decirles a todas y a todos que nosotros hemos andado por el camino del bien, que nosotros hemos hecho lo correcto, que nosotros, vuelvo y repito, no nos amilanamos ante las dificultades. Y esto es una lucha que debemos dar entre todos, juntas y juntos, entendiendo que estas conductas alteran de manera sistemática y consistente el desarrollo de las formas de convivencia humana y social, que son una necesidad humana fundamental para el desarrollo personal y social, donde podemos ser tratados y respetados, y donde tengamos oportunidades de superación e igualdad, donde se aprecian y se valoren nuestras capacidades y nuestras limitaciones en un mundo donde cabemos todas y todos. Gracias a ustedes, gracias a ese pueblo, gracias a todas esas organizaciones, fundaciones, asociaciones, que a partir de ese 9 de septiembre nos han dado todo un respaldo, un respaldo amoroso, un respaldo sororario, un respaldo solidario, porque solamente en revolución, la salud mental, la integridad física y los derechos humanos de las personas con discapacidad, siempre hemos logrado estar a la vanguardia de lo que la patria nos llama. Así que, muchísimas gracias, Presidente, por la oportunidad. Quiero informarle a todo el país que la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y colocó a la Fiscalía número 61 para que lleve a cabo la investigación. Estamos dispuestos a no aceptar una simple disculpa. Estamos dispuestos a que se penalice con todas las de la ley para que estas cosas no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias, Presidente. Yo voy a aprovechar la oportunidad que proporcionan las valientes palabras de nuestra querida Diputada María Gabriela Vega, no solamente para expresar nuestro profundo repudio por lo que se ha convertido en una especie de costumbre, lo que se ha convertido en una especie de lugar común, una forma de venderle el alma al diablo y de buscar la manera de obtener a cualquier costa los beneficios que una supuesta fama proporciona. Y generalmente es a costa de seres humanos, a costa de niñas, de niños, de abuelos, de abuelas, de personas con algún tipo de discapacidad, porque creen que eso es gracioso. Creen que burlarse de otro ser humano por su color de piel, por sus ideas, por su religión, por su condición física, resulta algo gracioso. Yo he seguido las desnables palabras de esos, ¿debemos llamarlos seres humanos? Lamentablemente sí. Que hicieron esas alusiones a mujeres, hombres, con algún tipo de discapacidad. Y después, con el mayor desparpajo, también vi los intentos de disculpas que no hacen más que profundizar en la suciedad del alma de esas personas. Porque dicen, no, yo tengo unas fundaciones y como tienes unas fundaciones, supuestamente, dedicadas a personas con discapacidad, te puedes burlar de ellas. Nosotros estamos discutiendo y vamos a aprobar, ya en segunda discusión, esta ley de protección a las personas con algún tipo de discapacidad. Y creo que es muy importante que no dejemos pasar estos hechos. Así como en el caso de un exalcalde que se atrevió a burlarse con personas que estuvieran dentro del espectro autista. Un exalcalde, en el caso de Guatire, que maltrató y afectó a hermanas y hermanos que habitaban una zona de ese municipio. Porque lo que está en el fondo es una expresión de fascismo, de racismo. Si eres mujer, puedo burlarme de ti o puedo agredirte. Si tienes alguna discapacidad, tengo derecho a burlarme de ti. Me puedo burlar de ti por tu color de piel. Me puedo burlar de ti por tus ideas, por tu religión. Eso no puede permitirse en la patria de Bolívar y Chávez. No se puede permitir. Nombro una comisión especial presidida por la diputada María Gabriela Vega para que se dirija a la Fiscalía General de la República a fin de proporcionarle todo el apoyo a todas las acciones que la Fiscalía General de la República tome en esta materia. Por Secretaría serán informados las diputadas y diputados que forman parte de esa comisión junto a la diputada María Gabriela Vega. Diputado Brito, adelante. Feliz y bendecida tarde a toda la plenaria en este reinicio de sesiones. Señor Presidente, para mí es muy incómodo tener que tomar la palabra en este momento, pero yo voy en este momento me voy a despojar de mi condición de diputado, de dirigente político, y voy a hablar como padre. Yo soy padre de un niño con una condición dentro del trastorno del espectro autista. Mi hijo tiene una válvula de derivación ventricular, está en silla de ruedas, tiene displegias espásticas, es un niño de cristal. Tiene 11 años de edad, se llama Sebastián. Y a mí me fue muy duro tener que en ese municipio del que yo vengo, Simón Rodríguez del Tigre, tener que colocar un tuit cuando la madre de mi hijo me decía qué barbaridad, qué vas a hacer ante esto. Lo único que le respondí fue calma y cordura. Déjame pensar las palabras. Porque no tenía cómo mirarle el rostro a esa mujer madre, ni a ese hijo, que a pesar, no a pesar, más allá de su discapacidad, es un niño demasiado inteligente, demasiado sensible, y la mejor bendición que me ha enviado Dios en estos 52 años de edad que tengo. Pero, hoy como padre debo decir algo, presidente. Yo ese día me ausenté por razones obvias de la sesión. Y la persona que es mi suplente fue quien ejerció el derecho de palabra, el diputado Omar Ávila, cuando dijo con las dos manos si cometí un grave delito que sea sancionado con todo el peso de la ley. Pues déjeme decirle que fui el primero que levanté la voz y dije bueno, en todo caso, si le otorgan una medida humanitaria de casa por cárcel a esa persona, creo que en todo caso, apoyo una medida como tal. Porque yo no confundo las diferencias con odio. Sin embargo, señor presidente, en ese sitio, esa casa por cárcel que ese ciudadano actualmente tiene, me refiero al exalcalde Ernesto Parakeima, la tiene como un pranato. Y ese pranato lo tiene el presidente y colegas parlamentarios y lo denuncio ante el país para saciar sus bajas pasiones y sus bajos instintos. En días pasados llegué a mi casa allá en el Tigre y conseguí a mi hijo llorando, llorando, desconsolado. Y cuando lo abracé me dijo ¿hasta cuándo permite esto, papá? Se meten con mi mamá. Ella es alcaldesa y no porque lo haya querido. Fue una situación, una coyuntura, un hecho sobrevenido. Ella es una figura pública y como tal sujeta al escrutinio y a la crítica. Sin embargo, cuando desde cuentas de redes sociales, TikTok, sobre todo de TikTok y de Instagram, mi hijo me decía ¿se meten con mi mamá? ¿se meten con mi mamá? Gracias. Gracias. Hablo como el padre de Sebastián, que son muchos los Sebastián que hay por esas calles de Dios, que son sometidos al bullying, que son sometidos al daño psicológico, que son sometidos al daño psicológico. Mi hijo no quiso regresar a clases hoy. Yo mañana voy a regresar al Tigre, a hablar con mi hijo, a abrazar con mi hijo y a decirle, sus maestros, sus compañeros están dispuestos a recibirlo y a decirle, ustedes, definitivamente, tú no eres ningún cabeza de motor, hijo. Tú eres el ser más hermoso que el Padre Creador nos ha enviado. Y le doy gracias a Dios por haberme enviado a esa bendición de Dios. Y yo de verdad, señor presidente, le pido con su venia y la de todos los parlamentarios, colegas aquí, que este caso, señor presidente, le pido a este parlamento que en el caso de Sebastián y el caso de tantos otros sirva para evitar que seres sin alma sigan saciando sus bajas pasiones, saciando su bajo instinto. Que Dios los perdone, pero que definitivamente haya justicia. Y soy una persona que no confunde ni diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Nadie más ha anotado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, si iban a dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno. Designación de una subsecretaria o subsecretario y juramentación de la secretaria y la subsecretaria o subsecretario de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su histórica y exitosa gira internacional y su reunión con el G77 más China. Punto número tres. Proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo Román Chalbó. Es todo, ciudadano presidente. Bien, en consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Designación de una subsecretaria o subsecretario y juramentación de la secretaria y la subsecretaria o subsecretario de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Bien, voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Chinquelis Gutiérrez para una propuesta de designación de la subsecretaria o subsecretario de la Asamblea Nacional. Buenas tardes a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, presidente doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. El día de hoy, en nombre del Bloque de la Patria, he solicitado este derecho de palabra para postular, en marco de lo establecido en el artículo 10 de nuestro Reglamento de Interior y Debate, a un joven patriota que ha dedicado su vida, su juventud, a fortalecer en materia legislativa, asumiendo grandes responsabilidades con altas capacidades profesionales. El licenciado José Omar Molina Palencia, joven de 40 años, licenciado en estudios políticos administrativos, graduado en la Universidad Central de Venezuela, que ha asumido también varios cargos en la administración pública y a su vez en materia legislativa, como secretario de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y Reconciliación Nacional, secretario del Grupo de Amistad Parlamentaria ante la República de Colombia, director de análisis políticos y, a su vez, con altas capacidades para seguir fortaleciendo de la más alta eficiencia en el trabajo que se realice en este Parlamento. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida diputada. ¿Hay una propuesta en mesa? ¿Se cierra el debate? En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación del ciudadano José Omar Molina Palencia para que ejerza la responsabilidad como subsecretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con ansiedad de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. Por favor, invitamos a la ciudadana María Alejandra Hernández Aldana, que nos debe su juramento de ley, y al ciudadano José Omar Molina a los efectos de su juramentación. Gracias. Ciudadana María Alejandra Hernández Aldana, jura usted en el nombre de Dios, jura por los libertadores del continente americano, jura por la bella patria venezolana, por sus mares, por sus ríos, por su sagrado territorio, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por historia, es por derecho, y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Jura por su honor, jura por su vida, jura por su indudable capacidad para ejercer y desempeñar el cargo de secretaria de la Asamblea Nacional, que no dará descanso a su brazo ni reposo a su alma en el cumplimiento de las complejas tareas que le han sido asignadas en su condición de secretaria de la Asamblea Nacional. Jura ejercer con rectitud los parámetros establecidos en su condición de secretaria. Jura tener la amplitud suficiente en la casa de la discusión política, en la casa de las opiniones divergentes o convergentes. Jura usted celeridad en el ejercicio de las necesidades de esta Asamblea Nacional. ¿Lo jura? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, querida María Alejandra, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Quede usted juramentada como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Vamos a proceder a juramentar el cargo de subsecretario de la Asamblea Nacional. Ciudadano, José Omar Molina Valencia. Jura usted, en el nombre de Dios, juro usted, en el nombre de los libertadores de América, no dar descanso a su alma ni reposo a su brazo hasta cumplir cabalmente la responsabilidad que la patria venezolana le asigna en estos momentos como subsecretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Jura usted cuidar y defender el magno recinto del Parlamento venezolano. Jura usted cumplir con honestidad y probidad las misiones que se le asignan como subsecretario de la Asamblea Nacional. Y jura también defender a esta patria venezolana de la que todos somos hijos, defender su territorio sagrado, defender sus ríos y mares, defender su cielo sagrado y defender su independencia y soberanía territorial. ¿Lo jura? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria, querido José Omar, os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Queda usted investido en su condición de subsecretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bueno, a Chambiar. Segundo punto de Lorraine del Día, ciudadana secretaria. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su histórica y exitosa gira internacional y su reunión con el G77 más China. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejan el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo del diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, honorable Asamblea Nacional, colegas diputados y diputadas, presidente, primer vicepresidente, primera vicepresidenta. Hoy nació José Félix Rivas. ¿Qué iba José Félix Rivas? General Patriota. Pensando, desde ayer que me dijeron para presentar este acuerdo, trataré de ser breve y teñirme a los diez minutos sin exceder el tiempo, presidente, pero yo decía, ¿qué voy a decir yo delante de la Asamblea Nacional que no haya dicho ya el presidente Nicolás Maduro? Y les voy a hablar como un espectador. Un espectador que en corta edad ha tenido la oportunidad histórica de ver como un gigante como China respeta, admira, quiere y resalta lo que es Venezuela y la resistencia heroica del pueblo venezolano. Fue lo que sentimos al estar en China, primero junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que llegó días antes a la ciudad de Shanghai a hacer el trabajo como presidenta de la Comisión Mixta Venezuela-China. Llegó a Shanghai y ahí se reunió con la presidenta del Banco de los BRICS. Fuimos a las bolsas, a la bolsa de metales, a la bolsa del futuro, para ver los nuevos mecanismos financieros que China ha venido implementando en su consigna un país, dos sistemas. Luego nos trasladamos a la ciudad de Beijing, Pekín, en otrora Pekín, ahora Beijing, de acuerdo a la adaptación del idioma chino. Y ahí, bueno, fue recibida por el vicepresidente de la República Popular China y por el canciller Wang Yi. Ahí es que uno empieza a observar la importancia de Venezuela en el tablero de la geopolítica mundial. Y el por qué es tan apetecible para las potencias de Occidente, echarle mano a Venezuela. Luego el presidente Nicolás Maduro llega a Xenxen, al sur. Lo ha dicho mucho. Xenxen hace 30 años, 40 años, era un pueblo humilde de pescadores. Y fue un ensayo de la reforma y la apertura de China, comandada por Deng Xiaoping, que dijo vamos a decretar unas zonas económicas especiales. Y Xenxen fue la primera zona económica especial de China. Y ahí está Xenxen, 40 años después, vibrante, pujante, y siendo una de las capitales tecnológicas del mundo. Ahí se ensamblan los grandes equipos tecnológicos que hoy tenemos aquí en nuestras manos. De las marcas famosas, de la marca de la manzanita, de la marca de Corea del Sur, de marca japonesa, todos los procesadores, todos los microchips, todo el desarrollo tecnológico lo hace China. Desde Xenxen. Ahí estuvo Nicolás Maduro Moro. Y yo vi cómo lo recibían las autoridades, cómo hablaban de la resistencia heroica del pueblo de Venezuela. Tuve la oportunidad, privilegio histórico de estar ahí, escuchar y ser observador, expectante de la escritura de la historia que hoy nosotros llevamos adelante. Luego llegamos a Shanghai. Shanghai, una ciudad también, capital financiera del oriente. Capital financiera casi que del mundo. Porque en la pandemia del COVID-19, cuando Shanghai se paró, el Producto Interno Bruto de la economía mundial cayó 10%. El puerto más grande del mundo, con mayor tránsito de mercancías, está en Shanghai. Imagínense lo grande y lo impresionante de esa ciudad y que esa ciudad, sus autoridades, hayan recibido con ese respaldo tan grande al presidente Nicolás Maduro. nos dice que estamos por el camino correcto de la historia. Continuamos a la provincia de Chandong, la ciudad de Jinan. Ahí también nos reunimos con el Partido Comunista. El presidente tuvo un gesto que siempre ha tenido, desde que fue a China la primera vez con el comandante Chávez, fue a la montaña sagrada de Daishan, una de las cinco montañas sagradas de la religión taoísta. A llenarse de energía, a llenarse de fuerza, a llenarse de la energía de Dios que está presente en todo lugar y en todo momento y que se manifiesta en China a través de esa montaña. Ahí también hermanó la provincia de Chandong con dos estados venezolanos, Anzuategui y Monagas. Y pusimos después, el día 12 de septiembre, pusimos rumbo en un tren que iba a 350 kilómetros por hora, desde Jinan hasta Beijing. Beijing lo recibió una parada militar de jefe de Estado, como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y ahí tuvimos amplia agenda. El presidente recibió empresas interesadas, grandes empresas chinas, grandes, muy grandes empresas chinas. Recordemos que China es el país con 1.400 millones de habitantes. Fue el primer país más poblado del mundo, ahora es el segundo ahí con la India. Están compitiendo cuál es el país más poblado del mundo. Y una empresa china, grande, imagínense la magnitud que pueda tener. Bueno, esas grandes empresas chinas quieren y van a venir a Venezuela a invertir porque creen, admiran y respetan la resistencia del pueblo venezolano. Y porque saben que Venezuela es la tierra de las oportunidades, es la tierra del futuro. Saben que Venezuela es el país, bajo el respeto de un gigante de paz como China, bajo las relaciones de reciprocidad, bajo el ganar-ganar, Venezuela es el gran proveedor de todos los materiales que necesite China para desarrollarse y para que Venezuela también se desarrolle. Y lo más impresionante de ese trayecto por China, disculpe si me extiendo un poco, señor presidente, el recibimiento de Estado que está en pantalla del presidente Xi Jinping al presidente Nicolás Maduro Moro. Es una emoción, se los tengo que confesar, una emoción muy grande, sabiendo la talla del presidente Xi Jinping, presidente de la República Popular China, secretario general del Partido Comunista de China, Presidente Xi Jinping, que ha resistido, que ha elevado al pueblo chino en su pensamiento. Me lo decía una de las altas autoridades chinas con las que tuvimos el placer de compartir. Xi Jinping es la síntesis y la acumulación de toda la carga histórica del pueblo chino. Y nosotros nos aglutinamos en el partido alrededor de la figura del presidente Xi Jinping. Eso es lo que el presidente Xi Jinping significa para el pueblo chino. Ese gigante recibió a nuestro humilde presidente gigante también, Nicolás Maduro Moro, como un jefe de Estado. Recepción de jefe de Estado. Y amplió, y estrechó, y consolidó nuestra amistad de hierro. Venezuela y China hoy tienen una amistad de hierro. Se firmaron 31 acuerdos y se firmó y se elevó un acuerdo que China solo tiene con tres países en el mundo. Una relación a toda prueba y a todo tiempo. Luego, al día siguiente, lo recibió como visita de Estado, que es el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Chao Le Ji. Aprovecho, señor presidente Jorge Rodríguez, de mandarle saludos, transmitirle saludos al presidente y que lo espera pronto por la República Popular China. Y también pronto quiere venir el presidente de la Asamblea Popular Nacional y el primer ministro para terminar de consolidar esos acuerdos que en el nombre de Dios traerán prosperidad a nuestro pueblo venezolano. Me atrevo a calificar, señor presidente, colegas diputados y diputadas, esta visita como un punto de inflexión en las relaciones internacionales de Venezuela en el mundo. Después de resistir, después de batallar, después de tanta agresión, después del sufrimiento de nuestro pueblo en las calles, en los barrios, de la resistencia heroica que hemos tenido, hoy podemos decir que Venezuela pasa a una nueva etapa de prosperidad, de crecimiento, de garantía y de estrechez en las relaciones con el mundo y con China. Luego, para hacerlo corto, nos fuimos hasta Argelia, 28 horas de vuelo, tuvimos 13 horas 40 minutos hasta Argelia, donde lo recibieron también como jefe de Estado, pasó revista a los acuerdos firmados hace un año y medio, en junio del año pasado, con el presidente de Argelia, y luego 12 horas y media hasta La Habana. Ahí en La Habana llegamos tempranito, y pudimos ver también en la cumbre del G77 más China, como un líder humilde, de aquí de Caracas, del Valle, un chofer de autobús, que su único sueño era seguir al comandante Chávez hasta el final de sus días, era trabajar para el comandante Chávez, y que nunca pensó que iba a tener la responsabilidad y que se ha parado al frente de la presidencia de la República con altura gigante, y vemos como el mundo reconoce la lucha heroica del pueblo venezolano y la resistencia del presidente Nicolás Maduro Moro. Ese gigante se paró en el G77 más China y dio la cara por Venezuela. Fui testigo, presidente, como la Unión Africana, el presidente de las Islas Comora, pedía reunión con el presidente Nicolás Maduro para estrechar los lazos con África, como presidente de más de 20 países asiáticos, pedían reuniones bilaterales, bueno, América Latina, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, el presidente colombiano, el presidente de Brasil, todo eso es posible gracias a la resistencia que hemos tenido, gracias a la lealtad, gracias al valor de este pueblo que ha sabido transitar este camino difícil, y que más temprano que tarde, como lo estamos viendo, verá el amanecer de una patria próspera, de una patria libre, y de una patria digna, con los ideales de Chávez, con los ideales de Bolívar, a levantar las banderas y a seguir nuestra lucha, y que el mundo va a seguir viendo la resistencia del pueblo de Venezuela. Espero haber sido conciso, presidente. Muchas gracias, y la secretaría leerá el acuerdo. Que viva Venezuela. Ciudadana secretaria, siquiera se por favor da lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su histórica y exitosa gira internacional, y su reunión con el G77 más China. Considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumplió una productiva, exitosa, e histórica gira internacional para la prosperidad, beneficio, y bienestar del pueblo venezolano, visitando pueblos y gobiernos hermanos, como la República Popular China, la República Argelina Democrática y Popular, culminando con la extraordinaria participación en la cumbre del Grupo de los 77 más China, celebrada en La Habana, Cuba, alcanzando importantes acuerdos de cooperación destinados a fortalecer el desarrollo económico, político, cultural y social de nuestros pueblos. Considerando que la cumbre del G77 más China mostró la voluntad de reforzar su papel en el contexto internacional, a través de la exigencia de nuevos cambios en la arquitectura financiera global, donde denunciaron el actual e injusto orden económico internacional, y rechazaron el uso de la fuerza y la imposición ilegal y arbitraria de medidas coercitivas unilaterales, como mecanismos de guerra para la destrucción de economías y el desarrollo de los pueblos. Considerando que la gira histórica del presidente Nicolás Maduro Moros reforzó el talante democrático y la diplomacia bolivariana de paz del pueblo venezolano, promoviendo la solidaridad mundial y la cooperación internacional con gobiernos y pueblos del mundo, en favor de desarrollar espacios de integración pacífica que contribuyan a la construcción de un nuevo orden internacional democrático y equitativo. Acuerda, primero, respaldar la exitosa e histórica gira internacional y participación en la cumbre del G77 más China del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como espacio propicio para fortalecer los lazos de cooperación entre los pueblos del sur sobre la base del diálogo genuino y la cooperación con estricto respecto al principio de la universalidad sin apelar a la selectividad, la coacción y los dobles raceros. Segundo, continuar el fortalecimiento de acuerdos y convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y los pueblos del sur con el objetivo de garantizar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestros pueblos. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 19 días del mes de septiembre de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Déjame derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. o sea... Gracias. Las relaciones con China datan del año 1974. Fue el presidente Luis Herrera Campins el primer presidente en asistir a China en ejercicio de funciones como presidente de la República. De esos días a hoy se han incrementado nuestras relaciones con un hermano país. Esa relación con China no es nueva, lo que es que ahora se ha incrementado. Creo que este viaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, que hacía ya casi seis años, cinco años y tanto que no iba, es un viaje provechoso. Es un viaje provechoso para el país. Alguna mezquindad dirá que era beneficioso para el gobierno. Yo creo que es beneficioso para el país, porque al fin y al cabo los chinos, los que son, son chinos. Y no son otra cosa que chinos. Los chinos, los que son, son chinos. No, para que le quede claro. No, no, no. Es para no tener que decir otra cosa que sea innecesaria. Orden, diputados y diputados. Orden, diputados y diputadas. Orden, diputados y diputadas. Orden, diputados y diputados, por favor. Casi digo que mi paciencia tiene un límite, pero ya es el primer día de sesiones. Creo que es un poquito exagerado. Una visita a centros de producción, a centros industriales, a centros tecnológicos, a centros financieros y de producción tecnológica. Que pueden ser beneficiosos para el país, porque el país, al fin y al cabo, necesita un socio como lo es China. Hubo una agenda dividida y conjunta entre la señora vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez Gómez, que es presidente de la Comisión Mixta Venezuela-China, lo cual divide y hace más eficiente el trabajo del viaje, porque los resultados así comienzan a verse y serán unos trabajos y unos esfuerzos que podrán tener beneficios para el país. La visita a Shanghai, que es la capital financiera del Asia, fue importante. Entiendo, diputado Maduro, 10 acuerdos de entendimiento de desarrollo económico, 18 acuerdos estratégicos, 3 adicionales, lo que traen como 31 acuerdos para Venezuela, que pueden ser de absoluto provecho. Desde la fracción de la Alianza Democrática, celebramos el viaje para que sea beneficioso para el país. Insisto, es un viaje que tiene que ser de beneficios para el país, no es un tema de gobierno, es un tema de oposición. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un solo país, aunque sea pensando distinto. Lo quisiera, señor presidente, señores diputados, expresar, sin antes expresar mi solidaridad con la tragedia que ocurrió esta mañana en China, con un tornado que destruyó gran parte de la ciudad de Siuquian, en la provincia de Yansú. Es un desastre con un tornado de los más feos y los más fuertes que ha ocurrido. Y quisiera hacerle llegar, en nombre quizás de la Asamblea Nacional, nuestra solidaridad con esta tragedia que ocurre en la actualidad. Y nuestro voto afirmativo, porque los acuerdos del viaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, se materialicen en beneficio de todos y cada uno de los venezolanos, pensemos como pensemos. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado Correa. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado, en salutación y felicitaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su histórica y exitosa gira internacional y su reunión con el G77 más China. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Gracias. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo Román Chalbó. Es todo, ciudadano presidente. Dejan el derecho de palabra al diputado Pedro Lander. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes, presidente, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, nuestro nuevo compañero aquí en la secretaría, señora secretaria, colegas diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. El pasado 12 de septiembre cambió de paisaje un gran venezolano, Román José Chalbó Quintero. Tuvo una larga y fructífera vida en la que desarrolló una obra monumental dedicada al arte. Fue dramaturgo, guionista, crítico, director de teatro, cine y televisión. Dirigió más de 20 largometrajes y más de 15 obras de teatro. Román tiene un lugar privilegiado entre los grandes dramaturgos venezolanos, al lado de otros como César Rengifo, José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocron, Gilberto Pinto y Rodolfo Santana. Quienes tuvimos la suerte de trabajar con él, sabemos de su disciplina, su sabiduría, su amor por el arte, su bonomía, su maestría que lo convertía en una cátedra imprescindible para todos los que hacemos, teatro. Bueno, la obra de Román se mantuvo siempre cercana a las inquietudes y a las luchas del pueblo venezolano, a su identidad, a su idiosincrasia. A pesar de estos grandes méritos, jamás perdió su proverbial humildad. De hecho, una de sus frases preferidas era la siguiente, cito, uno nunca vive lo suficiente para dejar de ser un aficionado. Fin de la cita. Desde el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, le pedimos a Dios, a la vida, a las musas del arte, que Román, desde donde esté, siempre siga iluminando a las nuevas generaciones de artistas de la escena nacional latinoamericana y del mundo. Gracias, Román, gracias, artista, gracias, maestro, gracias, amigo, gracias, revolucionario. Venezuela jamás te olvidará. Insto a esta plenaria a votar este acuerdo y, bueno, que lo lea la secretaría, porque la verdad que el sentimiento es muy grande, es una pérdida muy grande la que hemos tenido con tu partida, Román. Que Dios te bendiga y te tenga en su santa gloria. Gracias. Gracias, querido diputado Pedro Lander. Le pido a la secretaria, por favor, que lea el proyecto de acuerdo. Acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo Román Chalbock, considerando que el cineasta, dramaturgo y poeta Román Chalbock Quintero, falleció el pasado 12 de septiembre del presente año, dejando un legado histórico para el cine y teatro venezolano, como creador sensible de grandes obras que contribuyeron al enriquecimiento y promoción de la cultura a través del cine, el teatro y la televisión, considerando que el cineasta Román Chalbock Quintero es un referente indiscutible de una trayectoria e importancia en el cine nacional como internacional, que entiende en su haber la realización de más de 23 películas como Caín, adolescente, la oveja negra, la quema de Judas, sagrado y oxeno, el pez que fuma, entre otras, que son icónicas obras que representan un baluarte patrimonial venezolano de gran importancia, considerando que Román Chalbock Quintero entendió el arte cinematográfico y teatral como una vía propicia de discusión y denuncia, desarrollando películas como El Caracazo en el 2005, donde demostró los sangrientos acontecimientos que vivió el pueblo venezolano en febrero de 1989, cuando el gobierno pontufijista dirigido por Carlos Andrés Pérez presentó un paquete económico neoliberal que impactó negativamente en el bienestar social y desarrollo integral de las venezolanas y venezolanos. Acuerda, primero, expresar desde esta Asamblea Nacional nuestro reconocimiento al dramaturgo Román Chalbock Quintero, extendiendo a sus familiares, amigas, amigos, nuestras palabras de solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento. Segundo, reconocer su obra y trayectoria como patrimonio cultural y artístico de la Nación al destacar en ella nuestra venezolanidad, así como nuestras esperanzas y aspiraciones como pueblo que lucha, digna y solidariamente por las causas justas. Tercero, solicitar que su obra sea restaurada, conservada y posteriormente reproducida, porque es sólo a través de esta acción que los nuevos creadores y las generaciones futuras podrán reconocer y valorar la obra de este creador y su influencia en el cine nacional e internacional. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 19 días del mes de septiembre de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes. Directiva, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Desde la oposición democrática que hace vida en el Parlamento, nos sumamos de forma positiva a este proyecto de acuerdo. en honra a este gran merideño Román Chalbó, dramaturgo, escritor, poeta, artista, amante de la cultura. Como bien decía en uno de sus pensamientos, culturizarse es importante porque enriquece el alma. Era lo que veía detrás de cada trabajo, de cada obra, de cada dirección y no podemos dejar de apoyar a tan loable baluarte que Venezuela parió y que nos llena de honra y honor con cada una de sus obras. Nos sumamos y desde esta Casa de las Leyes enviamos los más sinceros sentimientos de condolencia a todos sus familiares, seres queridos y allegados. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, diputado. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo Román Chalbó, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el proyecto de acuerdo. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano primer vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves, 21 de agosto, 11 y 30 de la mañana. Feliz tarde, queridos diputados y diputadas. Gracias. 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 Gracias.